Sí, estamos convocando, digamos, a dos temas. Por un lado, estamos convocando para un petitorio que solicita la libertad de Kevin y Maxi, que están detenidos hace el 24 de septiembre. Están detenidos hace más de cuatro meses, estamos pidiendo la libertad de ellos porque no hay ninguna prueba que los haga cargo del hecho cometido que fue un robo con arma. Todos los testigos no los reconocen a ellos. El dueño del local donde ellos estaban comprando también testifica que ellos estaban ahí en el momento que ocurre el robo. Entonces, no hay ni motivos, ni causas, ni pruebas que los inculpen a ellos. Al contrario, todos los liberan. Entonces, estamos haciendo un petitorio, por un lado, pidiendo la solidaridad de diferentes organizaciones y personas para entregárselo el miércoles, primero de febrero, cuando abra la Feria de Tribunales, a las 11.30, convocamos a una concentración para presentarle este petitorio. Al fiscal y también a la jueza de control. ¿Dónde va a ser la concentración? Va a ser en tribunales. Va a ser en tribunales y yo un poco estoy hablando por la voz de todas las organizaciones, que es una coordinadora antirrepresiva, que integra a BACAP, el Hormiguero, AMAR, el Partido Obrero, estudiantes independientes y ciudadanos independientes y otras también organizaciones estudiantiles que forman parte de la coordinadora. ¿La situación de Kenny Maxi es la que se suele repetir y se ha ido en la ciudad? Claro, ellos son ciudadanos villanovenses y están detenidos en la unidad penitenciaria 5 hace desde el 24 de septiembre. Ellos se enteran tres días después que están detenidos por ese motivo, por robo con arma. ¿Esta es una movilización más de las que se vienen ya realizando? Claro, hemos hecho dos concentraciones también aquí en la Plaza Centenario, en Villanueva, para difundir esta situación que es totalmente injusta. Entonces, bueno, vamos a seguir peticionando hasta la posibilidad también de ir a reclamar a los tribunales de Córdoba.